Bueno, nuestro siguiente invitado probablemente suscriba el dicho que nuestro peor enemigo puede estar dentro de nosotros mismos, porque cuando uno quiere cambiar para salir de situaciones dolorosas hay que atreverse a arriesgar y a salir de las zonas de confort en las que estamos instalados. Esa es una de las enseñanzas de Javier Iriondo en su segundo libro, aquí lo tenemos, titulado Un lugar llamado destino. Este emprendedor es deportista y coach en realidad se define así mismo como el eterno aprendiz y soñador incurable. Momento de darle la bienvenida. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas, Juanjo, un placer estar aquí de nuevo. El placer es nuestro. Bueno, segundo libro ya, Javier, y yo ya no sé cómo catalogarlo, libro de autoayuda, novela... Lo están llamando más novela de inspiración, es una novela inspiracional, que realmente es una historia de la vida, que puede ser la historia de cualquiera de nosotros, una historia que demuestra la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Bien, ¿y este formato novelado qué aporta a la hora de enseñar o enseñanzas, consejos tan necesarios hoy en día? Pues que el libro está basado todo en historias reales, en historias de mi vida, en historias de personas que han sufrido traumas y han pasado por situaciones difíciles y lo que nos ayuda es a identificarnos con esa historia. No es un libro de frases bonitas y frases hechas porque todos y cada uno de nosotros pasamos por momentos de tormentas de la vida, tormentas que a veces te hunden, pero al mismo tiempo cuando aprendemos de ellas nos hacemos mucho más fuertes, ¿no? Los árboles siempre hacen las raíces más grandes con las tormentas y todos pasamos por esos momentos y aquí nos enseñan muchas de las claves sobre cómo superar esa adversidad, pero sobre todo que la gente se identifique con las historias porque está basado todo en puntos reales. Bueno, en tu libro nos dices que si realmente queremos cambiar tenemos que olvidarnos del pasado. Muchas personas desean llevar a cabo ese cambio, pero es difícil, ¿no?, soltar esas amarras. No es cuestión de olvidarse del pasado, sino que el pasado hay que utilizarlo mucho como una experiencia y no como un látigo. A veces cogemos el pasado y nos fustigamos por cosas que han pasado y a veces utilizamos el pasado para anclarnos al pasado, para decir, es que mira lo que yo pasé, mira mi situación o mira la educación que no tuve, ¿no? Y lo utilizamos como excusa para justificar el presente. Del pasado tenemos que aprender, pero tenemos que saber que a nadie, el pasado no es una cárcel de la cual no puedes salir, sino que es una experiencia. Pero sí que hay que soltarlo para ir hacia el futuro. Si estoy siempre esperando a que algo bueno del pasado o que algo que no llegó a ocurrir ocurriese, tenemos que pensar que hay que soltar ese pasado para poder avanzar hacia un futuro mejor. Porque el ser humano tiene una capacidad de adaptarse a esos cambios, una capacidad de progresar mucho mayor de lo que pensamos. A veces el problema es nuestras pocas expectativas sobre nosotros mismos. Pero esa capacidad de adaptación la tiene todo el mundo. Pero claro, dices Javier, soltamos el pasado, pero el entorno quizás a lo mejor tampoco nos es favorable. El entorno no, porque constantemente estamos recibiendo informaciones tóxicas y a veces nos están robando la esperanza del futuro, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos, todo el mundo está hablando de la crisis, ¿no? Pero lo complicado es cuando esa crisis ya no es una crisis económica y se convierte en una crisis de confianza, en una crisis de esperanza. Entonces ya estás viviendo en crisis personal y ese es el verdadero problema, con lo cual lo que tenemos que hacer es fortalecer los músculos emocionales, porque todos esperábamos que la vida iba a ser más predecible, la vida iba a ser más segura. Nos habían educado en ese pasado para estudia, 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 para un día tener un buen trabajo y nuestros padres han trabajado 40 años en un lugar y eso ya casi no existe y cada vez va a haber menos, con lo cual tenemos que readaptarnos constantemente, ¿no? Nuestros futuros, los hijos, los hijos, las nuevas generaciones van a tener entre 15 y 20 empleos o actividades distintas en su vida, con lo cual tenemos que ir pensando que hay que soltar ese pasado para adaptarse a esta nueva era de incertidumbre en la cual estamos. Pero claro, Javier, ¿por qué crees que tenemos miedo a vivir esa vida que no hemos vivido y por lo tanto aparecen esos miedos o esas situaciones que no sabemos si realmente van a aparecer? Sí, eso pasa siempre, ¿no? A veces tendemos a magnificar un poco las cosas. Hay tres mitos establecidos en la sociedad que ahora mismo generan muchísimos conflictos emocionales en muchas personas, ¿no? El primer mito es, soy lo que tengo, con lo cual cuanto más la sociedad nos ha enseñado de cuanto más tengo, más soy. Si tengo una casa más grande, mira qué importante soy. Si tengo un coche de escabotales, mira cómo me miran. Si llevo X marca de ropa, soy más. Es una asunción que está ahí en el cerebro. Pero entonces, si pierdes lo que tienes, entonces, ¿quién eres? Y es uno de los problemas hoy en día que la gente dice, mira quién era, mira lo que yo tenía y ahora eres lo mismo de antes, la misma persona de antes. Pero a veces asumimos que nuestro valor personal depende de las cosas que tengo y eso no es así. El segundo mito es, soy lo que hago, ¿no? Como decía antes, no, es que yo soy abogado. Digo, no te preocupes, eso tiene remedio hoy en día, se cura, no pasa nada. Es decir, no, eso es tu profesión, no lo que eres. Porque si pierdes tu trabajo o tu profesión, entonces dices, también tienes una pérdida de identidad que crea muchos conflictos. Y el tercer mito es, soy lo que los demás piensan de mí. Entonces, estoy intentando tener lo máximo posible, intentar tener esa posición, porque la valoración de muchas personas depende de lo que piensan los demás de ellos, ¿no? Y uno no es lo que uno tiene, no somos un tener humano, somos un ser humano. Y la calidad humana de un ser humano no se mide por su cuenta del banco o por sus posesiones, sino por sus valores humanos. ¿Proyectamos quizás, Javier, demasiado al futuro sin vivir el presente? Pues eso pasa muchísimo, ¿no? Y a veces estamos pensando, cuando consiga aquel trabajo, cuando consiga la estabilidad, cuando tenga la pareja, cuando tenga los hijos, cuando tenga todo esto, entonces, dentro de cinco años, entonces seré feliz. Y nos pasamos la vida esperando a vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no nos pasemos la vida y se nos vaya, ¿no? Y tenemos que aprender a estar mucho más en el presente. No es necesario conseguir todo eso para ser feliz en este presente, porque eso siempre hay algo más que estamos añadiendo constantemente. Y en ese presente, Javier, nos llegan noticias, ya lo sabes, creo que todos en su justa o mayor medida recibimos, ¿no? Mensajes muy negativos. ¿Qué hacemos para combatir, para que no nos afecten realmente a nosotros mismos? Bueno, lo primero es que tenemos que empezar a escoger, ahora mismo está todo el mundo con la dieta de bikini, ¿no? Con el tema del verano. Igual que hacemos una dieta con qué es lo que elegimos comer, tenemos que elegir qué consumimos a nivel de información. Y cada uno tiene que comenzar a ser más responsable de qué leo, qué escucho, con quién estoy. Sabemos que hoy en día las cuatro o cinco personas más importantes en tu entorno, en tu vida, tienen una influencia enorme en tu futuro. Si las personas que tienes alrededor creen en ti, te apoyan, te ayudan, te inspiran, vas a tener un buen futuro. Si las personas que están a tu alrededor dicen, eh, ponen los pies en el suelo, no te hagas ilusiones, no hagas eso que eso no va a salir, que es muy difícil, te están restando. Pero, ¿cómo filtramos esa realidad, Javier? Tenemos que tomar decisiones sobre todo eso, es decir, tú tienes que tomar decisiones si voy a ver un programa que a lo mejor es muy negativo o te pones a leer un buen libro. En asistir a conferencias, a eventos, hoy en día tenemos muchísima información por internet privilegiada, conferencias que antes se había que pagar fortunas por ello. Con lo cual, cuando comenzamos a ser más responsables sobre qué leo o qué escucho y eliges la información, aunque uno esté en un entorno tóxico, tú puedes crear tu propio entorno. Cuando hablamos de los que han sobrevivido en Auschwitz, ¿no?, hablaban siempre de el poder del entorno, de qué es el mundo. Cada persona tiene que tomar decisiones sobre en qué te enfocas. Si todo el día estás hablando y pensando del problema, tu energía es negativa, entonces tienes que empezar a pensar en qué es lo que sí puedo hacer. Claro, Javier, pero ¿cómo te aíslas sin ser insensible? No es cuestión de... tampoco es una cuestión de aislarse, ni huir de los problemas, ni mucho menos. Los problemas no existen, los problemas están ahí y hay que enfrentarlos, igual que los miedos. No puedes huir de ellos, la única manera de superarse es enfrentándote a ellos, ¿no? Pero no es una cuestión de decir aislarse, sino de ser responsable, como estamos diciendo, de cada vez formarse más, de aprender más, a pesar de ese entorno. No lo puedo utilizar el entorno siempre como una justificación. Es que mira cómo está el mundo. Tú lo ves muchas veces que puede ocurrir algo en la vida o en la vida de una persona, o puedes ver una persona que tiene un caso terminal de un cáncer y sigue sonriendo y ayudando a veces a otro. Y a uno porque le han traído azúcar en vez de sacar a ir al café, es el fin del mundo. Con lo cual, es mucho de la responsabilidad de cómo cada uno reacciona. ¿Y qué pasa, Javier, si en esta línea de querer cambiar, cambiamos y seguimos fracasando? ¿Hasta dónde hay que seguir luchando por ese cambio? ¿Personal o individual? Si paras, ¿qué va a ocurrir? Cuéntate que seguir fracasando. Yo siempre digo que habría que hacer un monumento a todos aquellos que fracasan, porque es el símbolo de que lo han intentado. El único que puede triunfar es el que se atreve a fracasar. Y cada fracaso uno lo tiene que aprender como... Tiene que cogerlo como una experiencia, como un aprendizaje, como un peldaño más del camino, algo que te va haciendo más fuerte. El ser humano crece por la resistencia. Un músculo solamente cree por la resistencia. Sin la resistencia no puedes crecer. Y los fracasos, aunque sean dolorosos, siempre nos van a enseñar. El problema es cuando no te atreves a enfrentarte al problema. El único fracaso real es cuando tú, en tu fuero interno, has querido hacer algo, has tenido un sueño, una ilusión, y en el momento de la verdad, en el momento de dar el paso al frente, das un paso atrás. Y puede que nadie lo sepa, pero dentro de ti sabes que tú no has hecho lo que querías hacer. Y ahí es donde queda una sensación de fracaso que te persigue, hasta que la vida te dure una oportunidad de intentar hacer eso. Por eso yo siempre digo que, ¿dónde están las mayores riquezas del mundo? Están en el cementerio. ¿Por qué? Porque muchas personas han tenido ideas maravillosas y nunca se han atrevido a llevarlas a cabo. Y esas ideas que pueden haber cambiado su vida, o las de otros muchos, y que valían millones, han acabado en ese fondo de cementerio por esos miedos, por no atreverse a fracasar. Javier, brevemente, porque ya tenemos que concluir. Segundo libro, pero en el primero ha recibido miles, miles de mensajes y de comentarios de gente que realmente les ha supuesto un cambio. Ha habido, son miles, la verdad que es sorprendente todo lo que he podido recibir. Miles de mensajes conmovedores, desgarradores, maravillosos. Y precisamente este libro nuevo va dedicado a todas las personas que han leído ese libro y me han enviado esos mensajes, que han sido la fuerza inspiradora para poder escribir este. Han sido los que me han empujado, y donde ha estado esa inspiración. Y ha habido todo tipo de mensajes, de gente que ha logrado perdonarse por cosas que habían pasado en su vida, gente que ha sido capaz de superar miedos. Pero hay infinidad de testimonios en las redes sociales de mensajes maravillosos, que realmente ha sido la fuerza para este libro, y agradecerles aquí en público a todos ellos. Pues Javier y Riondo, somos nosotros los que agradecemos la visita aquí en Para Todos Lados. Pues muchísimas gracias, Juanjo, un placer. Suerte. Adiós. Adiós. Adiós.